Algo salió mal que no se logró. No sé si sea mucho el que no pusieron suficiente cantidad. ¿Pero tú los crees tan pendejos? ¿Tú crees que son tan pendejos como para no poner suficiente cantidad? Es más, exageras. Si realmente lo quieres mandar a la p***, exageras, güey. Ahora, ¿qué pasa si Minimini quiso entrar y fue su forma de detenerlo? ¿Entonces estarías diciendo que Minimini nos quiere ayudar? No sé, o sea, estoy sacando una teoría. Su teoría es que los payasos Minimini, Luli, Dindón y Luli están en contra de Alfa y Alfa es como... ¿Entienden a lo que voy? ¿Sabes qué se siente? Se siente como una guerra, como una guerra interna. Eso es lo que se siente, se siente como que fueron diferentes grupos. Como que hay dos bandos, porque estos cabrones son distintos. Estos güeyes no son los mismos. Entonces estamos sintiendo que son Alfa soldados como que son de Alfa. Pero habían otros, los Vaya soldados. Que esos son los que vimos que ya no, por lo que entiendo y por lo que veo, ya no nos llegan. A ver, a ver, venga, vamos al cuarto de arriba, por favor. Siento que es así porque, a final de cuentas, encontramos, cuando fuimos a ver al payaso Azazel, los trajes de los payasos soldados todos quemados, las máscaras. Ya encontramos Luli, ya echó a Minimini. Encontramos el traje de Luli quemado, el traje de Minimini ahora quemado. H20, H20 amigo. ¿Dónde vas? H20, espera, 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 espera. Espera, espera, tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que has visto? Sabes lo que he visto. ¿Qué? Sabes lo que he visto, una mano. ¿Una mano? Sí, una mano por debajo. No me digas, chicos, creo que acabamos de encontrar la entrada, chicos, la segunda entrada. No sé si lo habéis visto en el anterior episodio de Brujinda, chicos, pero estamos buscando las entradas por las que entran, o sea, las cavernas por las que entran los encapuchados, los mismos encapuchados de la secta de Fede Villevani, chicos, están viniendo aquí, están entrando, vienen por la montaña. Es una secta que se extiende por todo el mundo y estamos intentando descubrir cómo entran porque han entrado aquí por la noche, chicos. Lo que pasa es que no teníamos las cámaras instaladas y ahora sí las hemos instalado para ver si esta noche a las 3 a.m., que es cuando suelen venir, los podemos pillar, chicos. Y ahora lo que estamos haciendo, H20 y yo, antes de que den la hora en la que vienen, estamos intentando investigar a ver si encontramos la entrada. Y H20 dice que ha visto una mano. He visto una mano. H20. Negra. ¿Negra? Negra. No me digas, pero si se supone que tienen capuchas blancas. Pues la mano. Ah, la mano era negra, pero con la capucha blanca. Negra y con mucho pelo por las manos. ¿Con mucho pelo? Sí. H20, vamos ahora mismo otra vez y me dices por dónde la has visto. Corre. Con mucho cuidado, ¿eh? Chicos, si eso, H20, si eso es cierto, chicos, si eso es cierto, quiere decir que los encapuchados están viniendo antes de la hora. Porque ahora mismo no son ni las 12 de la noche. Y necesitamos que lleguemos a las 3 a.m., chicos. Cuidado. Ya te tengo miedo. Un momento. Chicos, muy importante una cosa ahora. H20, dime ahora mismo dónde estaba. ¿Dónde has visto la mano? Corre. ¿Dónde he visto la mano? H20, no te pongas eso así, que me da miedo. ¿Dónde has visto la mano? La he visto ahí. ¿Dónde? A ver, acércate. ¿Dónde, H20? ¿Aquí? Ha salido por allí. ¿Por aquí detrás? Espera, 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 espera. A ver. Una mano por ahí abajo. He visto. Una mano negra de salín por allí. Espérate, a ver, a ver, a ver. Una mano negra grande por allí se ha metido. A ver, déjame que vea. Por aquí el bocate. Déjame que vea. Cuidado, a ver si te coge. ¡Alumbra, alumbra! Aquí no hay nada, H20. Es por debajo del palet. ¿Por debajo? Espérate, me estás diciendo que hay que ir debajo de una entrada. Debajo del palet tiene que haber una entrada porque una mano negra ha salido por allí. Y ahora ha salido una mano negra por ahí. H20. Aquí está la otra entrada. Seguro que está debajo. No vayas a quitar esto porque esto lo que hace es que no puedan salir. Han intentado entrar por aquí pero no lo han conseguido. Menos mal que los he visto. Chicos, ya sabemos cuál es la otra entrada. Si no pueden entrar por aquí, si quitamos de aquí los palets, si quitamos esto, podrían entrar. Entonces nos invaden. Claro. Entonces, espérate chicos, vamos a hacer una cosa porque a lo mejor si no pueden entrar por aquí, como ya sabéis que vienen bajo tierra, a lo mejor entran por alguna alcantarilla. Os voy a asomar por aquí fuera. Por ahí detrás. Si veis ahí a alguien chicos con una capucha blanca, decídmelo en comentarios. Muy importante. Una, dos y tres. Chicos, ¿habéis visto algo? Bueno, mientras que los leen en comentarios que no los puedo leer. Vamos a ver. H20. Dime. Necesitamos ir al otro extremo de la casa. Rápido. Espera. Rápido, no. Silencioso. Rápido, pero muy silencioso. Cuidado. Cuidamos por aquí. Venga, rápido. H20. Están intentando entrar. Mira, Luke. A ver, chicos. Por aquí. Hay un Luke rápido. Silencioso. Mucho cuidado. Ve mirando por ahí. Cuidado porque han podido entrar por algún sitio. Chicos, para los que no sepáis, os voy a poner en situación, chicos. El otro día encontramos unas capuchas blancas, chicos. Y eran, descubrimos que eran de los encapuchados que fueron a casa de Villevani. Pero claro, no los mismos, chicos. Son de la misma secta que están aquí en España, chicos. Parece ser que están avanzando por todo el mundo. Y acabando con todos los youtubers, chicos. Hay que tener mucho cuidado ahora. H20. Cuidado. ¿Dónde está Laura? ¿Lo recuerdas? Laura estaba en el SP. Vamos a comprobarlo. A ver si está bien, chicos. Laurita está investigando cosas en el SDP. El SDP es el sótano del pánico. Así lo llamamos, chicos. Es aquí donde Laura se dedica. No está. Espérate, ¿no está? Estaba allí en la silla, pero ya no está. Maldita sea, Laura. H20, Laura, ¿no está seguro? No la he visto. No la veo, chicos. ¿Y si le ha pasado algo al H20? No está por aquí. H20, ¿y si le ha pasado algo? Chicos, Laura estaba hasta hace un momento aquí con nosotros. Y ahora parece que no está. A lo mejor han entrado los encapuchados. Maldita sea. H20. He visto una sombra por allí. ¿Por dónde? Por ahí. Cuidado. Vamos con mucho cuidado. Cuidado. Cuidado, H20. A ver. ¿Me salgo? ¿Hay alguien? ¿Sabes qué? ¿Qué? Por allí ha doblado. Ha doblado la sombra por allí. ¿Por dónde? La esquina se ha metido para allá. ¿Por dónde? Al final del pasillo se ha tirado para allá. ¿La sombra ha tirado por ahí? H20, tira tú por aquí y yo tiro por este lado. Venga. Se encontramos allí. Venga, ya. Cuidado. Maldita sea, chicos. Vamos con mucho cuidado. H20 va por ahí, mirad. ¿Qué? 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 Cuidado, venga, avanza, avánzalo dos a la vez. Venga, Luke, que va Luke también. Corre, corre, avanza tú. Dios mío, chicos. Espero que no haya nadie. Se supone que deberían estar por aquí. Luke. A ver. H20. H20, ¿has visto a alguien? ¿Has visto algo? No he visto nada. Yo tampoco. Chicos, creo que están jugando con nosotros. Espérate. Dios mío. ¿Qué pasa? Vamos a mirar en el trastero. En el trastero, es verdad. Se han podido meter ahí. Vamos a ver. Cuidado. H20, muy chocó. Esa puerta está abierta. Espérate, acércate. Con mucho cuidado. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Alumbra, alumbra ahí. No hay nadie. H20. Cuidado, mucho cuidado. Aquí no hay nadie. H20, vamos a mirar aquí. Vamos a abrir, vaya que está. Cuidado, cuidado, cuidado. Mucho cuidado, se escuchan ruidos ahí dentro. Espérate. Cuidado. H20. A la de tres abrimos. Una. Tres, espera. ¿Estás preparado? Estoy preparado, vamos. Dos. Y tres. El primero ha sido. Luke ha entrado. Si ha entrado, Luke, ¿sabes lo que ocurre? Sí. Que no hay nadie. Se está mirando por ahí. ¿Qué pasa, Luke? Algo está mirando, mira. ¿Qué? ¿Por qué ladra? ¿Qué pasa, Luke? Quiere algo. Dice que hay algo aquí. Está insinuado, Algo. Mira. H20, un momento. Si Luke está ladrando. Mira, 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 mira. H20, si está ladrando, tiene que ser por algo. ¿Y tiene que ser por algo? Espérate. ¿Y si? ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Creo que alguien ha entrado y ha salido y ha dejado su olor corporal. A ver si ha dejado alguna pista por ahí. O se le ha caído algo, es verdad, mira. ¿Verdad? Luke, está ahí. Está intentando. Está moviendo la colita. Luke, amigo. ¿Qué pasa? Está mirando aquí arriba. Seguro que ha tocado mi ordenador. H20, tenemos que entrar rápido. Entra. Ten cuidado. ¿Qué pasa, amigo? Mira. ¿Qué pasa, amigo? Algo está mirando. Él quiere decirme usarlo. Pero aquí no hay nada, mira. Estoy mirando y aquí solamente están tus cosas. ¿Han podido estar trasteando esto? H20, ¿tú crees? Seguro que ha intentado de sacar información que yo tengo ahí, secreta. ¿Secreta? ¿De tu buscador? H20, ¿y para qué habrán entrado? ¿Qué? Mira, alumbre aquí. Es Azacel. ¿Te imaginas H20? ¿Qué ha sido él? Pero no puede ser, si los payasos creo que los habían destruido ya Fede Villarán y todo. No creo que no hay nada. ¡H20! ¡Alguien ha cerrado la puerta, maldita sea! ¡Corre, vamos a intentar abrirla!